Mi nombre es María Laura Larramendi, yo soy licenciada en enfermería, me recibí en la Universidad de la República, antes llamada INDE, trabajo en un hospital y bueno, hace 12 años que estoy recibida. Yo trabajo en un programa del adulto mayor, o sea que le brindamos cuidados al adulto mayor en su domicilio. Esos cuidados, en época de no pandemia, nosotros vamos al domicilio y no solo hacemos cuidados de medicación, sino este año se vio mucho más relacionado a lo que era la escucha. Muchos de ellos nos decían, me pasó una paciente en particular que me decía Laura la próxima vez yo no voy a estar acá, estaba institucionalizada. Le pregunto por qué y me dice yo tengo 87 años, yo con esto de la pandemia acá mis hijos no me pueden ver y prefiero si me tengo que morir mañana o pasado, irme a mi apartamento con una cuidadora y que mis hijos me puedan ver y yo ver a mis hijos. Entonces es lo que digo, muchas veces cambió el ir y dar una medicación o sacar sangre a sentarnos y escucharlos y contenerlos, lágrimas de los dos lados, de los pacientes, de nosotros y de eso se trata la enfermería. El cuidar, que uno cuida desde el corazón, de la escucha, con amor, no solo es la asistencia. En eso cambió mucho. Y bueno, los miedos propios de la profesión, no contagiar a la paciente, no contagiarme yo, miedo de no solo de al lado de la salud, sino de llevar la enfermedad a mi casa, tradiciones de nosotros, de un abrazo, de compartir el mate, de cosas que tuvimos que cambiar o el saludo en mi casa con mis propios hijos, que siempre era un abrazo, y cambió a llegar y hacerlo a modo de juego con mi hijo chico, decirle, no, puño y puño, y después mamá te abraza. Muy fuerte fue, pero bueno, por suerte creo que de a poco lo fuimos conociendo más sobre el tema y bueno, y eso, pudiendo ayudar y ayudarnos a nosotros también. Yo creo que desde tercero liceo, yo ya sabía que quería, no sabía si nurse o enfermería, pero bueno, porque me gusta el cuidado, era que ya lo tenía decidido desde el liceo, yo creo que los desafíos yo los tomo más como el seguir superándome o el superarme desde el siempre. Hubo obstáculos, muchas veces había más beneficios, si era masculino o femenina, pero bueno, ha mejorado y seguimos luchando para lograr igualdades, pero los desafíos personales es siempre seguir superándome. Yo a otra mujer le recomendaría que lo que vaya a hacer y la decisión que tome, primero que sea algo que le guste, que le dé placer y que sienta satisfacción. Una persona satisfecha con el trabajo que hace, lo hace de otra manera, no lo toma como un peso, como una carga y bueno, si bien lo económico uno tiene que tenerlo en cuenta, sobre todo lo que haga es que lo haga de corazón porque va a ser la profesión que elija para toda la vida. Y aprender se aprende en la cancha, como decimos. A veces las cosas del libro no están tan claras, pero una vez que estás en el lugar es donde más experiencia podés tomar y de otras personas también. En este caso de la enfermería, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, hacerlo de corazón, lo que se haga de corazón. Lo principal es querer. Queriendo se puede llegar a cualquier lugar que uno se lo proponga. Yo elijo vivir la vida a plenitud y lo mismo para los demás. Vivir la vida.